¡Ey! ¿Qué hubo? Aquí el Pechitún, nuevo video para el canal Esta vez vamos a completar el laberinto Vélez a 1310 de poder en esta temporada del simbionte Lo vamos a hacer con el cazador y te voy a mostrar rápidamente lo que llevaré Llevo una pistola que sería para él los imparables Y mi promesa de Riana para los de anti-barrera Esos que son duros a veces de matar Aquí como pueden ver tengo el medicador de los imparables en los brazos Y llevo este casco halcón celestial en combinación con mi subclase solar En especial va a ser la rama de hasta abajo Esto para hacer un daño estúpido al jefe final Prácticamente lo vamos a deshacer de un golpe, ya lo verán Y bueno aquí le estoy añadiendo simplemente unos modificadores para regeneración de habilidad Aquí pueden ver tenemos que es la rama de hasta abajo que sea en especial esa Porque así hacemos más daño de precisión Y bueno las demás armaduras no tengo nada importante Simplemente se ocupa ese modificador Y bueno si tienes promesa de Riana que mejor ¡Comencemos! Como siempre los invito a suscribirse al canal De esta manera me ayudan muchísimo Y bueno el canal seguirá creciendo Conforme lo vayan apoyando No siendo más Nos vemos dentro de otro video ¡Adiós! Los dejo con el resto del sector perdido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!